Gracias. David Borne, DRC. Adelante. Muchísimas gracias, presidente, por concederme el resultado de la palabra. Trabajo para DRC y Fundación. Uno de los compromisos en la declaración ministerial es la promoción de la salud, inclusive acceso a cuidados sanitarios. Tras la invasión rusa de Crimea en 2014, el acceso a la metadona en esa región se interrumpció bruscamente. Se cree que hasta 100 pacientes en tratamiento de adicción murieron como consecuencia de ello. El representante de los países, el señor Lunes, que el actual ataque de Rusia en Ucrania ha repercutido en las preocupaciones de esta comisión, como lo hizo el ataque de Rusia de 2014. El autoritarismo aumenta. Mi organización, por lo tanto, ha aumentado los esfuerzos para perseguir mejores políticas de drogas. Participamos activamente en las redes de la sociedad civil, inclusive la coalición de la Corte Final y la coalición GLOMA. GLOMA es una abreviatura de Ley Global Magnitsky, la más conocida que se dirige a individuos sospechosos de violar derechos humanos o de corrupción financiera. Sergei Margitsky fue un abogado que denunció la corrupción financiera de un aliado del presidente Putin y cuyo asesinato se cree que fue autorizado por Putin. Recientemente, la Unión Europea, Canadá y el Reino Unido, todos han aprobado recientemente leyes Magnitsky. Dentro de poco vamos a presentar información sobre las acciones de Rusia con respecto a la metadona en Crimea. Lo presentaremos a la Corte Penal Internacional para que los fiscales la consideren. Si el asunto se incluye en la investigación sobre Ucrania de la Corte, será el segundo caso de un asunto de políticas de drogas que llegue a la Corte. El otro es la investigación de las ejecuciones extrajudiciales en la guerra contra las drogas en Filipina. La Corte, que es socio de las Naciones Unidas, sufre una escasez crónica de fondos como parte debido a una política de crecimiento nominal cero adoptada por varios Estados miembros, todos menos uno de los cuales son miembros de la OTAN. Esperamos que la situación actual ofrezca una nueva perspectiva a los gobiernos, ya que creemos que el contexto en el que hay que entender nuestra propuesta de incremento presupuestario no es los 150 millones anuales, sino el de los miles de millones que la OTAN y otros países se ven obligados a gastar en seguridad. Por último, señalar las crecientes dificultades a las que se enfrentan las ONGs. Se trata de cuando solicitan el estatus consultivo ante el ECOSOC. Según un análisis del Consorcio Internacional de Drogas, las ONGs que trabajan en temas de drogas. Rusia hizo 40 preguntas a los solicitantes, más del típico que a cualquier otro gobierno. De modo que se aplaza la solicitud. Una ONG rusa ha sido, se ha aplazado su solicitud 11 veces. Gracias, gracias a usted.